Estoy muy orgulloso de poder firmar este convenio y ser socio estratégico con esta inclusión. Somos una ONG de desarrollo, pero también de ayuda humanitaria. Trabajamos en más de 15 países en el mundo y nuestra principal actividad, misión, es promover y garantizar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, principalmente el derecho a la educación. Los convenios con la academia son fundamentalmente para desarrollar capacidades entre ambas instancias. Educo se fortalece mucho de todo el conocimiento, la ciencia que genera la academia, pero también del aporte y el valor que representan los estudiantes que hacen investigación social, que hacen prácticas pasantías, porque ellos tienen la oportunidad de estar en contacto real con problemas sociales reales y tienen la oportunidad también de poder aportarle sus habilidades y conocimientos a la fundación. Sí, ya hay varias actividades que hemos venido desarrollando, que la experiencia ha sido muy buena. Son una institución muy seria, responsable, que trabaja con mucha calidad y después de haber hecho esas primeros aproximaciones, pues estamos convencidos de que firmar un convenio de largo plazo, de ganar, ganar, nos puede llevar a hacer mejores cosas. Los jóvenes universitarios necesitan tener oportunidades fuera de los salones de clases y por medio de las prácticas o las pasantías es una oportunidad que ellos pongan en práctica, pero también cuando un estudiante universitario llega a una institución, a una empresa, o en este caso a una institución como Educo, aprende también ciertas capacidades y habilidades que le van a permitir tener más éxito como profesional una vez que se gradúe. ¿De qué carreras principalmente podrían involucrar? Pueden ser estudiantes de la carrera de administración de empresas, de psicología, de ciencias jurídicas, inclusive estudiantes del área de salud. Es un convenio que va a permitir que la mayoría de nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas o pasantías apoyando a esta institución. Esperamos poder impulsar acciones que nos lleven a la investigación, tener elementos más sustanciales para poder posteriormente diseñar proyectos acorde al contexto de la región oriental. Como ustedes saben ver, hay temas de migración que afectan a los jóvenes, hay temas de ciberbullying dentro de la universidad, dentro del centro educativo. Hay elementos también que son fundamentales que son de violencia intrafamiliar y quieras o no los adolescentes, bueno los jóvenes que hoy estudian en la universidad, muchos de ellos ya son padres de familia, ya son madres de familia y por qué no trabajar proyectos de sensibilizarlo, el tema de género, el tema de salud sexual reproductiva, el tema de prevención de embarazo o violencia intrafamiliar. Entonces son elementos que vamos a ir trabajando con el sector académico a modo de potenciar y tener un desarrollo en la zona oriental más íntegro, donde los diferentes sectores, tanto la academia como la empresa privada, como la cooperación internacional y las instituciones públicas, podemos sumar esfuerzos para erradicar las diferentes formas de violencia que hay para los jóvenes, adolescentes y niñas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!